Y el deporte también es educación, también es cultura. Por eso aquí en Sonson TV Noticias exaltamos todas esas muestras, esos proyectos que tratan de apostarle a la formación integral de todos los sonsoneños y sonsoneñas. Por eso aquí les contamos una nueva apuesta, Fútbol con Corazón, gracias a La Vivienda y Cultivarte. Nace en el municipio de Sonson un nuevo proyecto deportivo, gracias a La Vivienda a través de su programa Cultivarte. Es el proyecto Fútbol con Corazón, que busca beneficiar a niños, niñas y jóvenes de la localidad, con formación integral en el deporte y en la parte humana. El proyecto va a beneficiar a niños y niñas desde los 7 hasta los 16 años por ahora, implementándolo creo que el próximo año hasta los 17 años. La idea es que vengan y participen todos los niños que tengan la voluntad de saber trabajar el fútbol, pero con valores y saberlo, trabajar con el respeto y todos los pilares que de verdad debe tener el deporte. Las inscripciones están abiertas en Cultivarte todos los días, la idea es que todos se vinculen, no tienen ninguna restricción, pues con los niños no se les va a cobrar nada, no va a tener ningún costo ni uniformes ni mensualidad, todo va a ser totalmente gratis. Las inscripciones están abiertas en la sede de Cultivarte, ubicada en el centro de convivencia del municipio. Bueno, el Banco de Vivienda tiene la Fundación Cultivarte, que sabemos que existe en algunos municipios, en Sonzón, entonces ahorita estamos con el programa de Fútbol con Corazón, que es la alianza que formó el Banco de Vivienda con Fútbol con Corazón, porque queremos que la vivienda trascienda en el sentido de crear valores, y eso es lo que queremos, precisamente que a través del fútbol, a través de la recreación, estos niños tengan como unos principios, tengan como unas bases para más adelante ellos ayudar a la comunidad. El proyecto será trabajado por voluntarios y entrenadores de fútbol de Medellín y del municipio.